Y la Procuraduría de la República interrogó este lunes a varias personas en relación a la misteriosa desaparición del condenado por sicariato Pedro Alejandro Castillo Paniagua, alias Quirinito. Rentería Montero está en directo con nosotros, nos dice que entre los interrogados está el médico psiquiatra que atendió a la esposa de Quirinito y también la Procuradora Fiscal de la Corte de Apelación de San Cristóbal. Rentería, estás en directo, buenas noches. Gracias, buenas noches. Más de 25 personas han sido interrogados respecto al caso Quirinito, sin que hasta el momento las autoridades judiciales hayan dado con su paradero. Por casi tres horas se interrogó a Celeste Reyes, procuradora de la Corte de Apelación de San Cristóbal, en Inspectoría de la Procuraduría respecto al traslado de Quirinito. Su salida se despínculó de inmediato de ese proceso. Nosotros no tuvimos ninguna participación en ese traslado, ni en ningún traslado, no solamente en el caso específico del señor Pedro Alejandro Quirinito, sino que nosotros no tenemos participación en los traslados porque se hacen de manera administrativa. Horas antes también fue requerido por las autoridades y por segunda ocasión el médico psiquiatra que ofreció un análisis clínico depresivo de la esposa de Quirinito. La especialista de la conducta humana defendió el diagnóstico de la paciente. Era parte de una crisis, sobrepasó la crisis y ya está apta para ser interrogada. No he quedado con buenas ganas de atender a nadie y ser honesto en mi diagnóstico. El caso Quirinito se ha sumado a otros escándalos que resquebrajan la credibilidad de la justicia dominicana. A propósito de esto, mediciones recientes ponen al desnudo el descreimiento de la sociedad dominicana en el sistema de justicia. El caso Quirinito yo pienso que la persona que incurrieron de hacerse de mamotreto que hicieron a favor de Quirinito tiene que tener mucha vergüenza porque es un caso que es vegonzoso para nuestro país y para el mundo. Y eso es dañino para la justicia, eso es dañino, pero se está investigando. Hasta el momento las autoridades no han dado con el paradero de Pedro Alejandro Castillo Paniagua, esto pese a los numerosos interrogatorios. Este lunes la Procuraduría de la República tenía previsto entrevistar también al médico legista Orlando Herrera Robles, pero la misma fue suspendida. Con esta información retorno al estudio. Gracias, Rentería. Muy buenas noches.